En esta ranked teníamos problemas con el daño a mediana distancia, así que decidí jugar Soldier y la partida cambió por completo. ¿Tienes res? ¿Se cae yo el server de nuevo? Tiene ulti el Soldier, cúbrete. Soldier has ult. Bien, cover. No es bait. ¿Qué fue esa ulti? ¿Vale? Left, left Nice Menos mal que las hay ganas junto a la ultima Por favor no me va a mover No, no me va a mover ¿No te necesito verlo? Es una de verdad ¿No te quería verlo? Como le tiran inmortal, le tiran burbuja, locura, está el soldier, locura Tiene ulti, tiene ulti RIPER! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Está a la derecha el soldier Voy por el soldier Vamos a jugar Tengo ulti No maté a nadie Tiene ulti el reaper Tiene ulti el reaper Está full car Vámonos para aquí por el hero Tiene ulti Tiene ulti Tiene ulti Tuve que hacer 16.000 de daño Tiene ulti 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 Tiene ulti